Buenas tardes navideñas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos esperando la Navidad? Opa na, yo la verdad, sinceramente, si no fuera por el árbol de Navidad, estoy guardando los chorizos porque abrimos la cuestión, digo como no es poco. Si no fuera por el árbol de Navidad, ni cacharía que estamos esperando la Navidad. Pero igual, pues esto se llama Vlogmas y eso no se supone que navideño y potestero, hablemos de Navidad. Hablemos de Navidad, ¿qué van a hacer para la Navidad? Yo, para la Navidad, en casa nomás, obvio, ahora más que nunca en casa, no sé si va a venir mi hermano, parece que eso yo se lo había contado. Estoy congelando esto porque, oye, están buenas estas bolsas más grandes, que compré en el vlog de ayer, creo que están. Ay, en el marzo, espérenme. En el marzo hay que ir a comprar una lechuga, mi niña, porque tengo que comer algo fresco, no quiero comer queso, huevo, nada de eso, tengo que comer algo fresco, y tengo lechuga, pero muy poco. Entonces voy a hacer este pepino que tengo, con jurel, voy a hacer un tarro, mamá. ¿Dónde hay que hacer una tortilla? No, con la tarde puedo quizás hacer una tortilla. Voy a hacer un jurel, con lechuga que trae el marzo, esta lechuga, pepino y chau. Chau. Tomate, lo que decís es que hay tomate, espérenme. Ganar tomate y me acordé que tengo este también. ¡Ah, está mal! Cuando están así, como con la cáscara suelta, fijo que está malo, ¿eh? ¡Qué pena! Lo hice dorar mucho, pero no me lo quería gastar. Se ve prometedora, ¿eh? No me falles. ¡No me fallé! Un poquito pasado, pero poco. Está como el cachaco, no se ponen así como blandos, pero está bonito. ¡Ay! No me gusta romper esto porque me gusta que las niñas lo pongan así. No sé si se puede, quizás se puede igual. Ya, voy a... Entonces, cuando no tengo la leche chalosa, empiezo a usar de recipiente los mismos platos que después vamos a usar para comer. Con una mi niña, una tigera en su cosita mi niña. Voy a usar este que lo tengo que lavar. Voy a poner la cuestión. Tenía... A ver... ¡Ah, está bonita! ¿Qué tiene la lechuga? No, lo demás. Sí, 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 pero me dijiste la lechuga, te dije que está bonita. No, pero le dije una bonita. ¡Ah, ya! Ya no, si estamos bien porque con lechuga... Estoy grabando. Jurel, mayonesa... ¿Despejó con tú? Encontré una panza, sí, si podéis verlo. Para que las niñas terminen la tarea, sería ideal. ¿Qué? Este cuchillo es el peor para esto, pero es que no encuentro los otros, los chicos. Ahí hay unos chicos. Yo tenía un compañero cuando trabajaba en el restaurante, que pelaba con esos, con una facilidad de los tomates, y yo me acostumbré a pelarlo y sabéis que ahora ya perdí la... Está como raro este pepino, como que igual está medio viejito. Pero no lo vamos a rechazar porque es comida, mi niña. Mira, viste que no está tan... Bueno, en fin, no importa. Entonces, aquí voy a hacer la lechuga. Bueno, perdón, el pepino. Quizás me alcanza con esa lechuga que tengo ahí. Y así dejo más lechuga para la noche. No sé, ¿qué opinas tú, mi niña? Las niñas están haciendo tareas. Después de la de cultura cristiana, con la albenda me falta educación física. Al marzo no le gusta el pepino. Entonces le voy a dar la lechuga con un poquito de falta. Quizás se la pico la lechuga y la revuelvo bien. Quizás pasa piola. Hola, bienvenido a mi canal. Soy que yo estuve. Estoy muy contenta. Estoy como más gorda que antes. Sí o no, me tuve que poner unas tallas novas para que no se me marcará la situación. Ya, después les voy a mostrar el plato terminado. Porque hoy día el vlog quiero que se trate del proyecto de tecnología que vamos a hacer. Que estoy cachando que está medio lenta la cosa. Porque estamos recién almorzando, mi niña. Y no importa, mi niña. Nos vemos pronto. Tenemos que hacer, Anaí, que la albenda laje un poquito la tele para que se concentre, porque está súper desconcentrada. Sí. Ya, con la Anaí tenemos que hacer un proyecto de tecnología que nos pidieron del colegio y ya es la última tarea que hacemos y quedamos libres. Entonces, yo estaba pensando que... Bueno, ya tenemos la caga otra vez. Como ven, ya tenemos otra vez desordenado en dos días. Ya tenemos la caga otra vez. Estoy toda esta caga porque está dando papas. Esperen. ¿A mí le puedo hacer un poco de mi hermana? Sí, ¿está calentita? Sí. Ya terminó. Sí. La única que puede comer azúcar está a salvar. ¿Está la cámara ahí? Sí, sí. Ahí ya. Entonces, ya. Ya, pues tenemos el desorden otra vez, pero te la voy a... En fin, omitan el desorden. Tenemos que ordenar ahora. De hecho, en eso estamos. Estoy tratando de hacer dormir al pochoclo porque está un poquito difícil. Está con los dientes. Y te juro que han sido unos días agotadores. Pero a la vez no está tan pesado ni tan, sino como molesto, un poco inquieto, querer tapar. Entonces yo igual tengo la espalda para acá. Ya, en fin. Eso. Quiero sacar esas tablas que están allá y esas tablas que están allá. Pero no hoy día. Otro día, porque tenemos que pagarle a alguien para que se las lleven, yo creo. Hay que ver las que están súper, súper bien y guardarlas. Y las que están ya un poquito feas, tirarlas. Porque ya, ¿se acuerdan cuánto era? Era así. Así cubríamos un espacio de puras tablas. Desarmamos un montón de cosas. Eran un montón de tarimas, un montón de cosas que estaban desarmadas. Y que eran esas tablas. Hicimos un montón de proyectos. Así que yo creo que ya cumplimos con eso. Ya, entonces en tecnología le pidieron a la Anaís. En el auto están todas las botellas. Por si acá. A la Anaís le pidieron un proyecto de tecnología, básicamente. Entonces, yo le digo que quizás, porque proyectos de tecnología son cosas como recicladas que sean útiles después. Una cosa así explicaba el proyecto. Entonces, yo le digo que podemos hacer una huerta. ¿Escuchai? En la pared. Entonces, en esta pared poner ahí una huerta. Tenemos un cosito que nos regalaron hace tiempo. Nos regalaron un cosito y es verde con azul. Y está bien bonito. Si lo manguereamos, lo enchulamos, queda bien bonito. Y aquí yo dije, ya, mi niña, pongámonos las pilas, mi niña, ya. Ordenemos esta situación. La maleta la ordené de las primeritas y guardé todas mis cositas para dentro y para afuera. Yo con mi maleta para todas partes. La Anaísita con su maletita más chiquitita que tiene ella. Y ahí también empezamos a ordenar sacar toda la ropa, mover para allá, mover para acá. El Marce tomó el mati. Antes de irse al trabajo, el Marce está aquí un ratito. Y aquí sacamos los papeles, corramos todo para allá, todo para acá. Me encantan los timelapse. Chao, que soy fan. Y aquí dije, a lo mejor me pongo pantalones debajo, mi niña. No se me vaya a ver el potorro, mi niña. Una cosa es mostrar las piernas y la celulita, mi niña. Y otra cosa es mostrar el potorro, mi niña. Y ahí me eché un ratito porque una se cansa, mi niña. Una está vieja y gorda. Por eso quiero estar más flaca, para cansarme menos, para poder hacer más cosas. Y aquí el Marce está, métale, oye, haciendo hoyo en la pared. Que a él le gusta esta parte. Y yo lo quería hacer. Y él me dijo, yo lo hago. Y dije, ya, bueno. Y ahí yo me iba con el mati porque ahí para los oídos. Muy fuerte para el mati, ¿pocachai? Y yo volvía. Eso, mi niña. Me iba y volvía, me volvía. Ahí el Marce está poniendo los tarugos. Y la Anaí está sacando fotos porque todo esto es para un proyecto de tecnología. Que queríamos hacerlo nosotros, pero fue bacán porque en el proyecto de tecnología aprovechamos de hacerlo y presentar un bonito trabajo. Por cierto, mi niña, ya eso. Y aquí el Marce lo montó. Eso, mi niña, que he soñado a mí. No, que te veas tú filmando, obvio, si no es mágico. No. No lo mismo, no lo mismo, ya. Sí, me va a tú. Sí, está bien. Sí, sí. Yo también voy a ver. ¿Y usted? ¿Y usted qué está echando? ¿Eh? Aquí el Marce dándolo todo, relatando el lugar, estamos relatando en el lugar de los hechos. Marcelo dándolo todo. Enrosca, tira. Tira, enrosca, enrosca, tira. Lo da todo, lo da todo. Hizo el hoyo muy profundo, pero no nos importa, estamos acostumbrados. Acá, por un lado, Anaís mirando la tarea del padre. Matías aquí chupándose el dedito. Y yo aquí sosteniendo al bebecito porque no quiere estar en el cochecito. Marcelo dándolo todo antes de irse al trabajo. No quiso que lo hiciera yo. No, mi niño. A él le gusta manejar a él la situación, porque así sí, 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 bien mal. Sí, a ella por la que no le gusta manejar la situación. ¿Me estás diciendo controladora, mi niño? Todo el ratiño. Sí, mi niño. Lo sumo, mi niño. Alguien tiene que controlar aquí la cosa, mi niño. ¿Qué ocurre? Todo el ratiño. Todo el ratiño. Eso, mi niño. Eso, mi niño. Con el 10% nos vamos a comprar una maquinita que haga... ¿Cierto, mi niño? Todo el ratiño. Todo el ratiño. No, el Marcelo dice dos, tres palabras y las repite una y otra vez. Así es mi vida, mi niña. Marcelo, ¿qué opinas? ¿Estamos de acuerdo? Todo el ratito. Oye, en un ratito más subimos esta cuestión. Miren, aquí tenemos una... Muy firme, muy firme. No importa si son livianitas. Las plantas son livianitas. Ya, ahí está. Ya. ¿Me podés correr para acá el coche? Entonces voy a poner el pochoclo en el coche. Sí, nos encargamos de la situación botellas. ¿A qué? Sí, las botellas. Móntalas bonitas. ¿A qué? Ah, eso. Sí, sí, sí. Eso. Hija, por mientras yo veo la situación botellas, tú ves la situación limpiar ahí. ¿Sí? ¿Limpiar el botellas? Sí. ¿Qué, Marcelo? ¿Guarda las herramientas? Sí, papito. ¿Estamos? Con las herramientas. Ya, ahora vamos a hacer actividades más... Más pequeñas. Más herramientosas. ¿Me podés subir la situación del coche de la popota? ¡Eso, mi niña! ¡Eso, mi niña! ¿Te grabo yo? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Cómo dejar un bebé en un coche? Relatando en el lugar de los hechos. ¡Tomamos al baby! ¡Sentamos al baby! El baby quiere... ¡Sí! ¡Aguantó, aguantó! Le ponemos algo debajo de las patitas. No lo vamos a armarrar ni nada porque mamá va a estar aquí pegadita. ¡Herida! ¡Herida en el lugar de los hechos! ¿Se está descargando? ¡Ah! ¡Se está descargando! Ya, no importa. Vamos a cargar la cosa y de ahí le mostramos. ¿Por qué no te vean? Si nos está descargando la situación celular, vamos a cargar la situación celular y de ahí les vamos a mostrar la situación jardín. Pero esa cuestión va a ser un jardín flotante. ¿Dónde está? No se ve. Ya, les amo, les amo. ¡Ah, hay que cargar esto! Ya, aquí estamos sacando las maravillitas, las que están vivas porque el otro día... Mira, esta está buena. ¿Y esta? A ver. Porque el otro día se nos cayó al mar, se le cayó un macetero encima de las maravillas y se rompieron algunas. Entonces, todas esas las perdimos. Pero miren todas las que llevamos. Esas y las de allá. ¡Ay, la lina sigue hablando! Ya, esto... ¡Ah, está quebrada! Esta está quebrada. Aquí, mira. Ahí, ahí se rompió. Omitan mis dedos con tierra. De verdad que estoy... Y estas también están muertas, pero las vamos a usar también, yo creo, como para hacer... No sé, juntarla con la tierra, en fin. Mi mamá justo compró cuarzo hoy día para vender. Así que la estamos comprando... ¡Oh, me la eché! ¿O no? ¿Cuál? Esta. Igual la vamos a plantar. Aquí están las que hay que plantar, hija. Las que están buenas. Ya, pongámoslas todas con los cositos para abajo. Y la Anaí ahí está cortando más... Más botellas, ¿las corto yo? Ya. Ya. Vamos a ponerla... ¿La hacemos así bien alta, o no? Sí, para que quepa. Porque hay una maravilla piel larga. Sí. Miren, está precioso. Parece... Si pongo acá y se ve mi mamá, parece una selva. ¡Ah! Acá ya está. ¿Este macetero tiene algo? No. No. Hay que llenarlo con tierra, después se me lo vuelve. Ah, verdad. Pero mejor... No, porque nos vamos a echar todos los sacos. Pero si mi abuela tiene tres. Compró un saquito, nosotros le ocupamos el saquito. Le quisimos comprar tierra y no nos quiso vender. No las regaló. Sí, dijo, no, se las regaló. Un porotito. Un poroto sin la is. A ver. Planteémoslo igual, ¿cómo sabía? Una de esas. Le lo vamos a dejar. Acá tenemos todos los brotecitos. Yo no sé hacer esto. A lo mejor te voy a decir no todo mal. ¡Ay, hay varias! ¡Claro! ¡Ay, que quedan tapaditos con el... ¡Ah, qué porotos! ¡Ah, qué buena! Ya va a venir tu hermana a rescatarlo. Los porotitos. Mira, de las que estaban rotas, las pusimos, las pusimos así. ¡Ay! Se le está cayendo la cara encima. Acá no hay cuarzo. Espérate. ¿Ah? Acá no hay cuarzo. Más cuarzo, hija, yo creo, o no alcanza. Yo creo que... Si no, compramosle una luka más a mi mamá. Miren. Estas estaban rotas aquí, quebradas. Entonces dijimos y se las partimos y plantamos aparte. Porque yo una vez vi un caballero que dijo que de todo se podían sacar plantas. Había que sacarle un pedacito nomás. Y eso se ve que están bien. Y esta está en la mitad de arriba y esta está en la mitad de abajo. Entonces vamos a ver. Después, si es que crecen, pues deberían, ¿cierto? O lo pensé tarde. Si es que soy media tonta con las plantas, no cacho mucho. Y tenemos la caca aquí. Vamos a tener que lavar esto urgente. Porque yo aquí me he hecho en las mañanas con el mati. Y las niñas están felices y contentas. Ha sido un proyecto muy entretenido esta tarde. Aquí está el cuarzo que compró mi mamá. Miren qué belleza. Esto lo está vendiendo. ¿Cachai? Mañana, pues. ¿Por qué? Porque tengo que comprarte cositas para ponerla adentro. Y necesito que tener platita. Pero por lo menos abriendo esto. ¿Qué? Esto. No, pues si mañana. Es que por eso no lo quiero abrir. Porque yo sé que se van a poner a usar todo. Y va a quedar todo. Y va a tener que volver a comprar todo de nuevo. Ya. Miren, así va quedando el... Uy, hay alguna más chica. No hay ni una más chica para que quepa abajo. Esta. La que tiene... Eso no lo pensamos. No. Mira, va a tener que poner alguna planta chiquitita allá abajo. Bueno, este es por mientras como para que se vea para la foto del colegio. Y este. Ay, como es la salita. Qué lindo. Ya. Cuatro, tres, cuatro y dos. Así o no? ¿Te gusta? Está precioso. Me encanta. Ya. Uy, ya. Terminamos. Nos vamos a editar este videíto. Muchas gracias por haber estado en el vlog más número cuatro. Les amamos mucho. Nos vemos en un ratito en el vivo. Primero subo este vlog más. Estando arriba ya me voy al vivo. Les amo. Chau. 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 Vlogmas. Esperando la Navidad. Esperando la Navidad. Dum, 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 dum. ¡Suscríbete al canal!